En cada momento de vida, en cada canción, hay un mensaje y una historia. Y ahora llegamos para presentar con la calidad de Jomax Internacional. Esta bonita primicia para ustedes. Aquí está el juvenil, el juvenil triunfador. Ángel, Ángel, Corazón. Balazú quisiera que tú me dieras en mi corazón, sí, oh. Ay, ay. Balazú quisiera que tú me dieras en mi corazón, sí, oh. Dilo, 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 dilo. De tantas mentiras y engaños, yo ya no puedo soportar cómo duele mi corazón, oh. Allá voy, allá voy, allá voy, allá voy, allá. De tantas mentiras y engaños, yo ya no puedo soportar cómo duele mi corazón, cómo duele mi corazón. A ver, las cervecitas arriba ¿Le venden? ¿Cuántas es tanta manta? Salucito, salucito ¡Por ella, por ella, por ella! Yo sé que te engaña, yo sé que te engaña ¡Por ella, por ella, por ella! ¡La botella! ¡Y por eso, por eso! ¡Por esa, por esa, por esa! ¡La cerveza! Pero, Ángel, una rodura para siempre Todo se acaba Cada sufrimiento se acaba ¡Con sentimiento, Ángel! Si ya no me amas, morir me quisiera Por tu falso amor ¡Dilo, dale, dale! Si ya no me quieres Morir me quisiera Por tu falso cariño ¡Fuerzo, fuerza, vida! Tantas mentiras y engaños Yo ya no puedo soportar Como duele mi corazón Tantas mentiras y engaños Tantas mentiras y engaños Yo ya no puedo soportar Como duele mi corazón Como duele mi corazón ¡Ay, corazoncito, corazón! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Qué llevo dentro de mi corazón? ¡Dilo, dilo, dilo! Mejor prefiero un palazgo Pero un palazgo como Si acabar con este sufrimiento infinito Tantas mentiras y engaños Yo ya no puedo soportar Como duele mi corazón Tantas mentiras y engaños Tantas mentiras y engaños Yo ya no puedo soportar Como duele mi corazón Como duele mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Todo termina, todo se acaba Cada día para siempre ¡Eso sí! ¡Vamos, ángel! Ese dicho Está bien dicho Maestro Alec Lermo ¡Vamos, neve! A seguir adelante, hermanos ¡Levante la mano! ¡Levante, Luya! ¡Alce la mano! ¡Alce la mano! ¡Alce la mano! ¡Levántelo ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Ya! 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 ¡Por ángel corazón! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida ángel! ¡Tu público te habla y te reclama! ¡Salúdalo! ¡Salúdalo! ¡Para nuestros amigos! ¡Para la familia mamá barrientos! ¡Ay, ay, con su cerveza! ¡Muchas gracias hermanito! ¡Y seguimos bailando! ¡Para la gente lista de Cajamarca! ¡El norte del Perú! ¡Baila, baila! ¡Gravis, armas! ¡Nos vamos a Cajabamba! ¡Vaya con que bamba! ¡Con el juvenil triunfador! ¡Ángel, ángel! ¡Ángel corazón! ¡Cora! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡A ver, a ver! Ese vasito me gusta a mi Ese vasito me gusta a mi Ese vasito me gusta a mi ¡Vueltecita! 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 ¡Ahí nomás! Familia mamá marriandos ¡Ahí está! ¡Ay, ay! ¡Qué lindo! Pero tomando pues amigo Tomando papá